Ese problema viene viejo, de un problema que él tuvo con el esposo de la mamá mía. Él se acogió con el hijo mío. En la fritura yo tuve hasta que llamarle a la policía varias veces, porque iba con un colín allá a amenazarme a mí, a amenazarme al hijo mío. ¿Quién es él? Él se llama Brian. ¿Y entonces ahora qué fue lo que le hizo? Ahora el hijo mío se paró donde vino a comprar un café. Él va pasando y me le tira como una bricha. Me lo tuve a matar y el muchacho llegó a casa de Julio Cambio, que si no me lo amparan ahí, me lo habían muerto, me lo habían matado. ¿Qué ha desatado todo eso, esa situación? Eso, él le partió un brazo al marido, al esposo de la mamá mía, de ahí para acá, él le ha dado para el hijo mío. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que el hijo suyo hizo? No, porque como el hijo mío para trabajando con el esposo de la mamá mía, él se acogió con el hijo mío. Bueno, ¿qué le pide entonces a las autoridades? Cualquier cosa que me le pase a él, hijo mío y a mí, yo acusó a Brian. Él es responsable. ¿Cómo se llama su hijo? Frank Zivas de Olivar.